conferencia del ciclo miércoles en las ciencias sociales y humanidades del trimestre 21 otoño antes de iniciar con la conferencia les voy a recordar algunas sugerencias para que esta transcurra de una buena manera les pedimos por favor a quienes nos acompañan en zoom que en el chat nos pongan su nombre esa es la manera que nosotros tenemos de pasar lista a quienes nos acompañan por facebook en la parte de los comentarios del vídeo pueden igual dejarnos su nombre les recuerdo a quienes nos acompañan en facebook que la lista se tomará en cuenta solamente durante la duración de la transmisión en vivo posteriormente ya no hay quienes nos acompañan al menos a cinco de nuestras conferencias les damos una constancia por acompañarnos pero si son más de ocho conferencias además de la constancia les vamos a dar un libro entonces les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados si ustedes tienen alguna duda o algún comentario en algún momento durante la conferencia en la parte de abajo de reacciones para quienes nos acompañan en zoom pueden levantar la mano para que les podamos dar la palabra y puedan participar quienes nos acompañan en facebook pueden escribirlo en los comentarios y lo traemos de este lado de todos modos como en otras conferencias al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas ahora sí sin más que decir quiero presentarles a nuestro ponente del día de hoy el doctor rafael calderón contreras quien es doctor en desarrollo internacional y maestro en ciencias ambientales por la universidad de east anglia en inglaterra profesor investigador titular definitivo del departamento de ciencias sociales de nuestra hermana la universidad autónoma metropolitana unidad cuajimalpa donde ha desarrollado líneas de investigación sobre la importancia de los servicios ambientales riesgo y evaluación de la resiliencia de sistemas socioecológicos metropolitanos a los impactos del cambio climático global en el contexto del antropoceno desde el 2014 forma parte del comité técnico académico de la red temática con así sistemas socioecológicos y sustentabilidad la cual coordina actualmente y forma parte del sistema nacional de investigadores actualmente es encargado de la jefatura del departamento de ciencias sociales en la guam cuajimalpa y hace algunos años estuvo por acá con nosotros en guamista paloma doctor rafael muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy él se tomó un tiempo para compartirnos su conocimiento con la ponencia con la conferencia titulada transformaciones socioecológicas para un buen antropoceno doctor rafael muchísimas gracias por estar con nosotros le cedemos la palabra muchísimas gracias guadalupe muchísimas gracias a todas y todos por estar con conmigo en esta tarde pues efectivamente justo como guadalupe decía para mí regresar aunque sea virtualmente a la guamista palapa siempre va a ser muy especial yo estuve casi tres años en la en la carrera de geografía humana en el departamento de sociología y en en la guamista palapa como profesor y pues tengo muchos muy buenos amigos alumnos ex alumnos en tesis dirigidas por ahí también y pues en gran medida la charla del día de hoy tiene que ver justo con todos los con una serie de de temas de investigación en los que he desarrollado proyectos de investigación y de incidencia política y que es pues devienen o recaen en esta idea de la transformación que yo creo que es muy muy propicia y muy sobre todo muy muy ad hoc con la situación que estamos afrontando en en el planeta ahora con la ahora mismo con la con la pandemia les voy a pedir un poquito de paciencia porque han de saber que yo mismo estoy contagiado de covid tengo este tengo tengo algunos días de de síntomas y ahí y salí positivo en estos días en una prueba entonces bueno estoy ahí un poquito este hablando lento despacio con esta voz de de locutor que este que me está quedando pero les pido un poquito de paciencia y bueno también les pido que si en algún momento a lo largo de esta de esta charla ustedes tienen alguna pregunta alguna duda que ustedes quieran preguntar desde su propia formación dentro de las ciencias sociales y humanidades o desde afuera que ustedes pudieran acercarse preguntarme pueden interrumpirme pueden prender su micrófono los que están en zoom o escribir su pregunta en facebook guadalupe nos va a ayudar a a colectar esas preguntas y hacerlas por acá o bien escribirlas por acá en el chat de del zoom entonces bueno me voy a permitir compartir esta esta presentación que les que les preparé no me gustaría que me dijeran que alguien que me dijera por ahí que que ya la pueden ver perfecto entonces bueno la ponencia la titulé justamente así como un tema muy general transformaciones sociológicas en el antropoceno retos y oportunidades cómo podemos tener un buen antropoceno no entonces bueno dividí esta charla en en tres secciones principales la primera es darles una bienvenida al antropoceno para todos aquellos que no sepan qué es el antropoceno que no hayan escuchado este término yo voy a hablar de algunas características de esta nueva era geológica hablando específicamente del cambio ambiental global de nuestros grandes miedos como humanidad y de las causas y consecuencias sociológicas del covip no como parte de esta de esta característica general de esta nueva era geológica después voy a hablar de de lo que es una transformación psicológica qué quiere decir una transformación porque es importante hablar de transformaciones desde las ciencias sociales y las humanidades después vamos a hablar justamente vamos a pasar esta tercera etapa a una etapa mucho más aplicada es decir regularmente estas charlas se quedan en la parte más teórica no y lo que a mí me gustaría sería darles cuatro consejos muy prácticos para que desde su propia trinchera académica científica puedan disparar transformaciones crear transformaciones crear mecanismos para potenciar transformaciones de lo local a lo global y por último pues conclusiones y vamos a dejar un espacio sobre todo para la discusión me interesa mucho que haya una discusión al final para poder llegar a conclusiones que nos sirvan a todos entonces bueno empezamos con la primera parte me gustaría por ahí si alguien me puede decir quién ha escuchado hablar del antropoceno como una era como una nueva era geológica nadie ha escuchado hablar del antropoceno el antropoceno es una era es una nueva era geológica que tiene que ver con la forma en la que el ser humano está trastocando absolutamente todos los espacios todas todas las características del planeta no y que han movido al planeta entero de una era geológica a otra del holoceno al antropoceno esta es la historia real del planeta los 4.6 mil millones de años que nos anteceden y lo que vemos en este diagrama que es que es muy interesante es las tres grandes eras geológicas del paleozoico el mesozoico y el cenozoico me gustaría que notaran qué es lo que distingue qué es lo que separa una mega era geológica que son estas tres entre sí pues una extinción gigantesca no o una gran gran extinción hace 65.5 mil millones de años verdad y entonces ahora estamos en el cenozoico en el último era glacial y que nosotros sabemos algunos científicos que decimos que terminó por ahí de 1950 verdad del siglo pasado y por qué terminó pues porque ahora estamos en un en una nueva era geológica donde una sola especie en el planeta domina absolutamente todos los procesos que se puedan imaginar ahora antes de entrar en el antropoceno como una explicación mucho más cerrada me gustaría que nos enfocáramos en la importancia del holoceno esta gráfica que a mí me gusta muchísimo marca los últimos 100 mil años de la temperatura en el planeta y lo que vemos es que en estos picos hacia abajo que son las eras glaciares pasaron cosas muy importantes para la para para el hombre verdad o para las sociedades por ejemplo migraciones fuera de áfrica algunos aborígenes llegan a australia las migraciones al sureste asiático a europa no y entonces de repente hace 12 mil años es la última era glaciar y hace 10 mil años entramos en esta etapa que se que es considerada como el jardín del edén la tierra del jardín del edén esta estabilidad que pueden ver en esta gráfica es lo que permitió el desarrollo de grandes civilizaciones europeas grecia roma los mayas los incas los aztecas porque pues porque esta estabilidad le permitió a los ecosistemas desarrollarse como los conocemos actualmente hace 12 mil años en la última era glaciar quedamos 15 mil humanos fértiles en el planeta 15 mil humanos fértiles hay en la guamistapalapa sin problema alguno no entonces imagínense la presión sobre el planeta que implica que hayamos que pasemos hace 12 mil años de 15 mil humanos fértiles a los 9.6 mil millones de habitantes que va a tener el planeta para 2050 la presión es impresionante es tremenda nosotros quisiéramos mantener el planeta entero en esta en este estado de estabilidad en esta estabilidad que le permitió a los ecosistemas subsistir verdad sin embargo algo está pasando actualmente que estamos pasando del holoceno a lo que algunos de nosotros llamamos antropoceno tal vez la la evidencia más clara de que estamos moviéndonos al final del holoceno es esta gráfica que es la gráfica de palo de hockey que es son los últimos los últimos años en términos de la distribución de temperatura y vemos que a partir de 1950 algo pasa que hay una aceleración por eso se llama la gráfica de palo de hockey porque tiene una forma así de palo de hockey verdad y actualmente estamos creciendo de manera impresionante en términos de la temperatura global del planeta verdad otra característica del antropoceno tiene que ver con el año 2050 el 2050 es un año súper importante para la humanidad que está caracterizado por el 369 el 369 no es otra cosa más que de aquí a 2050 habrá tres grados en promedio de incremento en la temperatura promedio del planeta el 6 tiene que ver con el sexto episodio de extinción masiva en el cual ya nos encontramos actualmente uno de esos episodios fue la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años y que marcó un cambio de era geológica recuerdan y el 9 pues obviamente tiene que ver con rebasar la barrera de los 9 mil millones de personas de aquí a 2050 de aquí a 2050 se estima que vamos a ser 9.6 mil millones de personas actualmente somos más o menos 7.6 7.6 7.8 mil millones de personas entonces imagínense la presión que tiene que ver que tiene que tiene el 369 en en todos los ecosistemas y en las y en las sociedades del planeta verdad aquí tenemos una serie de problemas que son los wicked problemas no problemas perversos los problemas raros los problemas que no tienen una solución directa los problemas que son tan complejos que tienen tantas aristas que solamente podemos vislumbrar algunas de ellas pero que es muy difícil encontrar solución a todo el wicked problem del del que se refiera uno de ellos es por ejemplo la pérdida de biodiversidad la pérdida de biodiversidad es un es un problema de estos perversos no wicked problem que tienen muchas aristas una de ellas se ilustra en esta imagen no de del comercio de aleta de tiburón para asia ustedes sabrán que hasta hace algunos años china era el principal consumidor de aleta de tiburón en el mundo porque se creía que tenía poderes afrodisíacos en la sopa de aleta de tiburón y entonces pasaban este tipo de cosas la aleta se consume con en forma de sopa por ser afrodisíaca en china y y hay una gran pérdida de biodiversidad y un un gran un gran problema en términos de las cadenas tróficas en el mundo porque pues obviamente los tiburones están en la cúspide de esas cadenas tróficas y entonces hay una gran pérdida de biodiversidad que tiene que ver con una tradición con una idea de que la aleta de tiburón por ahí va a tener poderes mágicos no y entonces ese tipo de supersticiones son el origen de la degradación ambiental y de la pérdida de biodiversidad por años se implementaron prohibiciones castigos multas zonas de veda tiempos de veda y los chinos salían con barcos a todo el mundo a pescar y traían las aletas de tiburón tiraban los cuerpos del tiburón en el mar y traían estos cargamentos gigantes de de aleta de tiburón no fue hasta hace hasta el 2005 me parece que uno de estos el jugador este chino de la nba que es súper famoso que tan famoso que no me acuerdo ahora el nombre grabó un comercial donde está sentado en un restaurante y entonces ve una una televisión y entonces en la televisión sale uno de estos tiburones tratando de nadar vivo todavía pero sin aletas y entonces se da cuenta que le sirven una sopa de tiburón y la aleja de sí y el simple hecho sin hablar sin decir nada el simple hecho de el jugador de baloncesto que rechaza la sopa de aleta de tiburón reduce en un 70 por ciento el consumo de aleta de tiburón en china entonces imagínense si una solución puede ser un basquetbolista rechazando la sopa cómo podemos encontrar soluciones en la política pública en la educación en las áreas de reserva etcétera etcétera por eso son problemas complicados un problema muy interesante es el problema de las pandemias y que va a ser una característica principal a partir de ahora en el antropoceno está aunque algunos dirían nuevo pues bueno el la fiebre porcina de dos mil creo que fue nueve este bueno pues esta es la primer gran pandemia del antropoceno el SARS-CoV-2 ahora Omicron antes Delta esta es la primer gran pandemia del antropoceno de muchas que vamos a tener entonces tenemos antecedentes la fiebre española de 1918 no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron en el planeta porque no se tenían los registros que se tienen actualmente pero bueno esa fue una una pandemia de verdad mató millones de personas y no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron y ahora con el COVID pues bueno tenemos una nueva manera de relacionarnos hay una nueva generación que está surgiendo que está acostumbrada a tomar clases en línea acostumbrada a incluso rechazar el contacto físico por el miedo de la pandemia esta pandemia que podría ser una crisis sanitaria se está convirtiendo en una crisis social política económica característica de un wicked problem del antropoceno otra característica del antropoceno es la urbanización global si ustedes reconocen estas imágenes estas imágenes son de la guerra de las galaxias hace algunos años que yo salía del cine con mi hermano que es un gran fan de la de la guerra de las galaxias y me decía oye en este patrón de crecimiento que tenemos en el planeta llegaremos a tener un planeta como el que sale en la guerra de las galaxias completamente cubierto de una sola ciudad y yo le decía mira no estamos no estamos en ese camino y no lo vamos a ver nosotros tal vez pero si estamos en un camino que vamos a ver nosotros y que es que tiene que ver con dos fechas importantes de aquí a 2030 en ocho años se va a construir más del 50 por ciento de la superficie urbana del planeta es decir las ciudades van a crecer hasta en un 50 por ciento no no es que se va a crear querétaro 2 o toluca 2 lo más seguro es que las ciudades grandes y consolidadas se tienden a redensificar y las ciudades pequeñas y medianas tiendan a crecer hasta en un 50 por ciento esto en detrimento directo de su base natural verdad y para 2050 vamos a ser más del 75 por ciento de la población viviendo en ciudades en todo el planeta actualmente somos como el 56 57 por ciento de personas viviendo en ciudades en el planeta imagínense lo que va a significar que para 2050 el 75 por ciento de la población o más viva en ciudades la presión sobre el planeta es tremenda no entonces ahora sabemos que el cambio al antropoceno implica pasar de un mundo muy pequeño con un planeta muy grande en términos de recursos a un mundo muy grande en términos de presiones con un planeta muy pequeño en términos de recursos verdad y esto es alarmante esto es alarmante para la comunidad científica porque justamente tenemos que pensar en el futuro de la humanidad y el futuro de la humanidad ya nos llegó es decir en 1985 cuando se publicaron por primera vez todos estos patrones de desarrollo sustentable de sustentabilidad y que se hablaba de las generaciones futuras bueno pues esa generación futura somos nosotros son mis hijas son ustedes son mis alumnos son sus hijos son mis papás son mis abuelos que en 1985 eran más jóvenes pero que formamos parte de esta misma generación que estamos afrontando esta transformación gravísima no ahora paradójicamente somos la generación que está sufriendo las consecuencias de la degradación ambiental del antropoceno pero paradójicamente somos la generación que tiene que ser la última en sufrirlas es decir no podemos darnos el lujo de que haya otras generaciones que vienen que sufran los mismos embates que estamos sufriendo nosotros por la degradación ambiental cuál será el común denominador de todos estos problemas de los wicked problems del antropoceno de la degradación ambiental etcétera la incertidumbre el gran problema del del paso al antropoceno es la incertidumbre y de una vez les adelanto algo tener un buen antropoceno es uno en el que nosotros no tenemos incertidumbre de muchas cosas donde incrementamos la incertidumbre de que estamos en el camino correcto verdad pero ahorita el covid las crisis sociales económicas políticas que están caracterizando el antropoceno lo único que tienen de común denominador es la incertidumbre que está generando para hablar un poco de incertidumbre me gusta muchísimo hablar de el reporte global de riesgos que se publica cada año en enero y que yo soy muy fan de casi casi que viendo el desfile de las rosas de de eeuu veo cuando se publica el global risk report entonces un día de diciembre despertamos y todo cambió entonces les voy a presentar algunas algunas gráficas del reporte 2020 del 2021 y del reporte 2022 que se que se publicó hace unos días hablando de qué es lo que nos da miedo por eso les decía en la presentación de esto cuáles son nuestros miedos principales como humanidad y por qué por qué será buena idea hablar de nuestros miedos porque hablando de nuestros miedos sabemos por dónde debemos trabajar verdad esta es una gráfica que me gusta muchísimo en 2020 la probabilidad de que ocurra eso se puede ver en el eje de las x y en las 10 el impacto qué tan impactante son estas categorías de riesgos globales verdad y lo que vemos es que lo más probable que ocurra y lo que más impacta es la la falla en la acción climática el clima extremo la pérdida de biodiversidad ven como las categorías más bien son ambientales las que son más 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 posibles que ocurran y las que tienen mayor impacto y vemos por acá unas que tienen mucho impacto pero que es muy poco probable que ocurran verdad las enfermadas infecciosas cuando movemos esta gráfica al 2021 vemos que las enfermedades infecciosas pasaron de aquí acá no son las que más posible puede pasar el COVID verdad y las que más impacto tienen para 2021 incluso más que el cambio en la que el que el fallo en la acción climática se dan cuenta entonces como este tipo de riesgos varían en el tiempo verdad y entonces lo que tenemos aquí es algo muy interesante porque aunque lo verde sigue siendo lo más pro lo más dañino y lo más probable que ocurra ya tenemos otra cosa aquí que son las enfermedades infecciosas sin embargo todos estos estos que que englobé por aquí que son las socio ecológicas las categorías socio ecológicas todas tienen que ver con el ambiente y lo vamos a ver en esta gráfica de aquí que se publicó en el mismo reporte en 2021 lo que vemos aquí es que tenemos el top 10 de los riesgos por acá abajo y cuáles son las causalidades de esos riesgos qué es lo que causa esos riesgos entonces lo que vemos aquí es el 1 y el 2 el cambio en la acción climática la falla en la acción climática y las enfermedades infecciosas como el COVID y lo que podemos ver aquí voy a acercar un poco el diagrama es que las causas son más bien ambientales es decir estas líneas entre más gruesas sean hay una mayor causalidad y lo verde acuérdense que es lo ambiental entonces las el cambio en la acción climática y las enfermedades infecciosas que es el 1 y 2 tienen grandes conectores ambientales con el clima con el cambio la falla en la acción climática la pérdida de biodiversidad etcétera 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 o el daño ambiental causado por el humano ahora sabemos que el COVID es un virus zoonótico que brincó de una especie salvaje y que brincó de esa especie salvaje porque hay patrones de degradación ambiental que así lo permitieron este es una un diagrama del 2022 del reporte que se acaba de publicar y lo que vemos es que el cambio en la acción climática es la causa más importante para muchas muchas de estas de estos riesgos que nos dan miedo son las cosas que nos dan miedo ahora cambio este falla en la acción climática el clima extremo y la pérdida de biodiversidad tienen relación con absolutamente todos los riesgos más importantes que nos dan miedo a escala planetaria si se dan cuenta sale entonces bueno esto lo que nos indica es que justamente estamos en un planeta que está cambiando que está transformándose verdad y que estamos viendo que el planeta está sufriendo porque tiene una serie de de daños directos que nos dan miedo incluso y que generan riesgos que podemos ver uno de ellos es el COVID ahora bien para analizar digamos de una desde una perspectiva mucho más más puntual cuáles son los los problemas que está afrontando el planeta en 2009 en 2015 se publicaron los límites planetarios no es otra cosa más que un estudio que se hizo a nivel global para saber cómo está el planeta y dónde se tiene que hacer más investigación verdad y lo que hicieron los investigadores fue usar este esta especie de de semáforo para definir el espacio seguro para la humanidad nosotros nos tenemos que quedar dentro de este círculo verde hay después un círculo amarillo de incertidumbre y un círculo rojo donde evidentemente pues ya nos cargó la fruta verdad se hacen los cálculos y se dividen estos cálculos en nueve límites planetarios nueve límites planetarios los tres más importantes la integridad de la biosfera o biodiversidad el cambio climático y las nuevas entidades que no es otra cosa más que la contaminación todo lo que hemos creado de manera artificial y que la naturaleza no puede absorber de manera natural se hacen los cálculos escala global y bueno después están estos otros límites planetarios los flujos bioquímicos que se dividen en dos el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno obviamente son los dos los dos elementos más importantes para la producción de alimentos todos 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 los todos los fertilizantes tienen fósforo y nitrógeno y la integridad de la biosfera que también se divide en dos que es la diversidad genética que no es otra cosa más que el número de especies que hay por por kilómetro cuadrado en un bosque por ejemplo y la diversidad funcional que es para qué sirven esas especies por ejemplo porque son importantes las abejas pues porque polinizan es la principal o era hasta hace unos años en algunos lugares la principal fuente de polinización para algunas frutas verdad entonces eso es para qué sirve cada especie es la diversidad funcional de la que se habla bueno se hacen los cálculos se hacen los los diagramas y entonces se dice el ozono más o menos está a la mitad no ahí va también el uso de agua potable estamos en el espacio seguro de maniobra la significación del océano no puede no podemos significar más el océano por medio de los ríos verdad que se dice que tienen contaminantes y acidifican el océano el cambio de uso del suelo está en amarillo hemos transformado más selva pastizal más pastizal a la ciudad del que el sistema puede del que el sistema se puede recuperar verdad el cambio climático estamos también en esta zona de amarillo en la que tenemos que hacer algo pero estamos en una gran incertidumbre no sabemos si vamos a poder revertir los efectos del cambio ambiental global y donde si estamos ya completamente mal es en el ciclo del nitrógeno y el ciclo de fósforo también estamos los dos hemos metido más nitrógeno y más fósforo al sistema del que puede absorber sexto episodio de extinción masiva hemos hemos extinguido una gran cantidad de especies y cada día se extinguen más no y hay tres que no se han investigado en su totalidad no se sabe bien cuánta contaminación hay cuáles son los efectos de esa contaminación en todos los ecosistemas del planeta no se sabe muy bien qué efectos van a tener en el futuro la pérdida de biodiversidad en términos funcionales y no se sabe muy bien tampoco el contenido atmosférico de aerosoles se sabe de dónde salen se sabe cómo se mueven en el planeta pero no se sabe cuánto hay y en qué regiones entonces bueno los grandes ausentes de este diagrama es la justicia y la seguridad y aquí es donde las ciencias sociales y las humanidades no que en este espacio no tengamos que decir por supuesto que las ciencias sociales y las humanidades tenemos un montón que decir al respecto porque muchas veces dicen no pues qué voy a hacer yo con un investigador que hace reducción de ozono o este o acidificación del océano bueno pues los los científicos sociales cada vez más estamos participando con científicos naturales científicos duros para entender mejor cuáles son los efectos sociales y socio ecológicos de los de la transgresión de los límites planetarios verdad pero bueno a mí me gustaría hacer énfasis en la justicia y las y la seguridad cómo es que nosotros desde las ciencias sociales y humanidades vemos este diagrama y decimos esto produce injusticias sociales produce injusticias ambientales y sobre todo produce inseguridad este diagrama a mí me gusta muchísimo lo publicó johan rockstrom hace 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 poquito y es es la idea de que estamos en el holoceno y nosotros estamos aquí ahora en esta cascada que define el presente verdad esta es la trayectoria que ha tenido el planeta saliendo del holoceno y tenemos de dos aguas en el futuro verdad o caemos en un futuro inseguro o caemos en un planeta seguro y justo y aquí está el gran reto que podemos hacer nosotros que cómo podemos implementar transformaciones socio ecológicas para que nuestro planeta pueda caer a un régimen de un planeta seguro y justo entonces bueno hablando de otra característica más del antropoceno pensando directamente en la pandemia pues obviamente esto lo causa lo cambia absolutamente todo en esta segunda parte de la de la charla pues lo que ya que nosotros estamos un poco sensibilizados en torno a por qué es importante hablar del ambiente desde las ciencias sociales y humanidades necesitamos pensar en la pandemia que es lo que más nos está afectando actualmente cuáles son las causas sistémicas de la pandemia porque una enfermedad como el cobit se convierte en una pandemia global cuáles son las consecuencias socio ecológicas y qué oportunidad de transformación para el desarrollo nos ofrece la pandemia y bueno hay causas sistémicas en mi propia investigación que es con sistemas complejos pues hay tres características de los sistemas que es la complejidad la incertidumbre y la irreversibilidad y hay consecuencias socio ecológicas que tienen que ver con la conectividad la retroalimentación y la diversidad que son los tres componentes principales de la resiliencia socio ecológica verdad entonces lo que si están más interesados en conocer al respecto pueden checar este libro que es gratis por ahí los sistemas socio ecológicos y su resiliencia que publicamos con algunos colegas incluso de la guan istapalapa hace algunos años si les interesa profundizar más al respecto hablemos entonces de la pandemia y hablemos primero de qué complejo qué complejidad tiene que ver con la conectividad tengo una colega que dice que el virus del cobit 19 se sacó la lotería de los virus y se sacó la lotería de los virus porque brincó a un hospedero que se mueve por todo el mundo que nos encanta abrazar besar conectarnos no entonces esta conectividad ha potenciado la zoonosis del cobit y es lo que ha generado este tipo de brincos entre una especie salvaje no se sabe muy bien si fue un pangolín o un o un murciélago pero nos brincó y brincó a todo el mundo no por la por la por la profunda y compleja conectividad que tiene el ser humano en sociedad cuando hablamos de retroalimentación es necesario hablar de la complejidad de la bioética y de los modos de vida cuando surge el virus en 2019 en en wuhan en china el el foco de infección había sido un wet market en en wuhan verdad verdad entonces este mercado llegaron reporteros de todo el mundo había un cerco sanitario brutal casi que se que se incineró el el este el mercado y nosotros en méxico ese mismo día yo mismo pude haber consumido un taco de un wet market muy similar al de wuhan es decir en latinoamérica nosotros tenemos un modo de vida que es muy cercano al de asia verdad en esta foto tenemos el mercado de wuhan y el mercado de san juan en el centro histórico de la ciudad de méxico es decir tenemos este estos riesgos de retroalimentación que nos hacen muy complejos y que tenemos que pensar en mecanismos de bioética que impidan que haya proliferaciones masivas de virus como las que estamos viviendo actualmente en términos de diversidad pues la complejidad de la pandemia tiene que ver con la inequidad social y la pobreza mientras algunos podemos sentarnos en nuestra computadora y trabajar aunque estemos enfermos porque podemos hacerlo este vía un vía zoom y hay otros que no tienen computadora que no tienen agua potable que no tienen forma de lavarse las manos cada cinco minutos entonces esta inequidad social ha hecho que la complejidad de la pandemia sea mucho mayor cuando hablamos de la incertidumbre vemos por ejemplo el término en términos de cambio ambiental global y el uso de suelo gran parte de lo que pensamos que era imposible está ocurriendo con el con el con la pandemia es decir no usar tanto no usar tanto el los autos tratar de consumir local cuánta gente ha empezado a cultivar jitomatitos en su traspatio aprender agricultura urbana a cambiar el uso de suelo porque la pandemia lo está impulsando de esa manera verdad entonces eso ha reducido la incertidumbre en muchas cosas pero incrementado la incertidumbre en muchas otras por ejemplo en retroalimentación de esta pandemia vamos a salir con una serie de biofobias tremendas al principio se acuerdan comunidades en chiapas que habían ido a quemar nidos de murciélagos porque transmitían el cobir de esta pandemia vamos a salir con biofobias tremendas yo personalmente me siento más seguro en el met en 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 un en un parque que en el metro verdad cómo vamos a regresar a la naturaleza y qué rol van a tener las áreas verdes sobre todo urbanas verdad en un mundo urbanizado para que nos permita regresar a la normalidad entre comillas que ya no va a ser normalidad y en términos de diversidad sabemos que a mayor impacto menor biodiversidad y un mayor riesgo de nuevas pandemias si no cambiamos los patrones de impacto ambiental seguramente la próxima pandemia va a ser mucho más intensa y mucho más mucho más difícil de lidiar lo que les decía hace rato en términos de de irreversibilidad se están adoptando nuevas tecnologías ahora mismo yo debería estar en la sala cuica cali de la universidad dando esta charla y estoy desde mi casa enfermo por medio de mi computador hablando con ustedes verdad y a lo mejor otros algunos otros alumnos me verán después por dadas estas adopciones de nuevas tecnologías que ahora nos caracterizan verdad hay una nueva interacción nuevas formas de aprender los niños están desde casa analizando nuevos mecanismos de aprendizaje tanto en zonas urbanas como en zonas rurales vinculadas a la inequidad social y a la pobreza verdad ahora en términos de diversidad esto es una gran oportunidad de transformación socioecológica es decir por años ha habido política pública de sustentabilidad que nos ha tratado de cambiar la manera de de que pensar en la que pensamos en la relación hombre naturaleza no fue hasta que llegó una pandemia que nos movió el piso que entonces estamos diciendo bueno necesitamos de verdad cambiar la relación que existe entre el hombre y la naturaleza verdad y ahí es donde las ciencias sociales y las humanidades son sumamente importantes porque tenemos que transformar nuestro sistema socioecológico planetario bueno unos colegas míos publicaron el año antepasado este artículo súper interesante que habla de el sistema de producción global el mundo es un sistema de producción global que está caracterizado por los tres componentes estos que les acabo de mencionar en términos de la de la pandemia la conectividad todo está conectado en términos de conexiones climáticas comercio relaciones de ingresos corporaciones la diversidad ahora tenemos una menor diversidad en términos alimenticios se ha simplificado el hábitat hay cadenas de alimentación estandarizadas y en términos de retroalimentación que es la manera en la que aprendemos estamos completamente desacoplados hay una intensificación la sustitución de suministros comercio virtual todos estos estos tipos de problemas están haciendo que hay un sistema de producción global sumamente o muy poco resiliente está muy poco conectado muy poco diverso y muy poco retroalimentado y aquí es donde las ciencias sociales y las humanidades tienen que pensar en la transformación prometo que esta es la única esta y la última diapositiva es la única que tiene letras de toda la de toda la charla sale la transformación es la habilidad piense es una habilidad y se los pongo en rojo porque es intrínseca es una habilidad interna de los sistemas sociológicos para crear interacciones fundamentalmente diferentes cuando las estructuras o los cambios ecológicos económicos o sociales hacen que el sistema actual sea inviable por completo el sistema actual es inviable estamos en un mal antropoceno necesitamos crear interacciones fundamentalmente diferentes y a eso me refiero yo con transformación muchos también han hablado de transformación en términos de los puntos de apalancamiento que es esta gráfica muy famosa que les traduje aquí más o menos no imagínense que tienen un sistema y lo quieren mover y lo más fácil es por una palanca verdad entre más entre más cercano al punto de apoyo metan presión va a ser más difícil mover el sistema y cómo es más difícil mover el sistema pues alterando flujos materiales o cambiando procesos verdad esas interacciones o apalancamiento superficiales son muy difíciles de mover el sistema las más útiles las más fáciles las más exitosas para mover el sistema es redefinir metas de flujos de información autoorganización y sobre todo la más importante el cambio de mentalidad y los paradigmas personales entre más cambio de mentalidad haya es mucho más fácil mover el sistema aquí me estoy acercando le estoy haciendo un guiño a las ciencias naturales y a las y a las humanidades verdad como dice aquí los apalancamientos profundos tienen un gran potencial pero están muy poco investigados ahí es donde nosotros investigadores sociales humanistas tenemos que entrarle cómo podemos diseñar un cambio de metas de flujos de información y sobre todo cómo cambiar la mentalidad de las personas afortunadamente les tengo una buena noticia en 2018 karen obrayen publicó un artículo que habla de las tres esferas de transformación y vemos en esta a la derecha de sus pantallas está esta gráfica que habla de la dificultad del cambio qué tan difícil es cambiar algo y cuánto tiempo lleva a cambiar una esfera de transformación entonces veamos la primera la primera es la práctica que son las soluciones técnicas los coches eléctricos los paneles solares eso toma muy poco tiempo y es muy poco difícil de cambiar porque pues porque necesitas dinero pero bueno es adoptar una tecnología es algo que se puede hacer relativamente fácil la segunda esfera es más difícil de cambiar que es la política porque incluye las estructuras y los sistemas las leyes verdad toma mucho más tiempo y es mucho más difícil de cambiar cuál se imaginan que será la esfera más difícil de cambiar y la que toma más tiempo si alguien quiere decirme por ahí en el son cuál se imaginan que es la esfera más difícil de cambiar y la que toma más tiempo el cambio de mentalidad el cambio de mentalidad me encanta es la esfera personal porque incluye la mentalidad las creencias los valores las cosmovisiones entonces se dan cuenta toma más tiempo y es mucho más difícil de cambiar ahora ya que tenemos una idea muy clara de lo que es transformación y de que consiste en tres esferas importantes cómo podemos hacer que haya transformaciones pequeñitas que puedan pasar de lo local a lo global aquí les presento esto este 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 paper que publicó una amiga mía el año pasado de hecho elena bennett todas las referencias se las dejo aquí en verde por si quieren los papers me pueden pedir a mí yo todos los pasos sin problema no está este este paper habla de cuatro mecanismos para exponenciar las transformaciones de lo local a lo global desde la gerencia social y le puse aquí gerencia social pero es obviamente desde todas las ciencias sociales y las humanidades y les voy a pedir de favor que me que hagan un esfuerzo por pensar en cómo aplicarían ustedes desde sus propias disciplinas desde sus propias disciplinas estos cuatro mecanismos para exponenciar transformaciones antes me gustaría que alguno de ustedes me dijera que están estudiando alguien que me diga para poner como ejemplo eso no quiero usar geografía porque obviamente es mi es mi rama de estudio pero si alguien me quisiera compartir de las personas que están aquí conectadas o este guadalupe si me puedes ayudar de facebook si alguien este quiere compartirnos que está estudiando yo podría usar esa disciplina para ver si podemos ilustrar empíricamente algunos de estos casos administración administración me encanta fantástico la administración se piensa que es una disciplina que no que no ofrece grandes perspectivas en términos analíticos y científicos y no podemos estar más en desacuerdo con esa con esa idea la voy a usar el caso de la administración y alguien más que me quiera decir si quieren para ilustrar estos cuatro mecanismos para exponenciar las transformaciones de lo local a lo global desde la administración o desde cualquier ciencia social me gustaría alguien que esté estudiando humanidades perdón nos escriben también lingüística y sociología bueno lenguas lingüística sociología y administración vámonos con esas tres mecanismo número uno la agregación que es la simple la simple adición de resultados regionales verdad y les pongo algunos ejemplos en términos del agua el 70% del consumo del agua es para alimentos el consumo del agua a nivel mundial verdad el gran problema de los alimentos no es tanto que no haya alimentos sino que es un problema de distribución de los alimentos si al menos algún administrador dijera ver cómo podemos hacer que tengamos un ok que el consumo de agua sea del 70% pero que sea mucho más eficiente la agregación o la demanda verdad los administradores que están acostumbrados a hablar de oferta y demanda la demanda de un producto específico es la agregación de las demandas regionales verdad cómo podemos hacer que esa demanda sea agregada de manera sustentable es decir reduciendo los insumos del agua etcétera etcétera no ahí les pongo una grafiquita del consumo de alimentos a escala global verdad otro otro caso muy interesante de agregación es el caso de los chapulines en oaxaca y este estudio lo estamos haciendo junto con sociólogos de la de la guam este coaximalpa que hablan justamente de cómo es un ingrediente cómo un ingrediente puede ser tan importante para la conservación de la especie de una especie o de un ecosistema como un pastizal endémico que haya a los alrededores de oaxaca conforme los chapulines se hacen muy famosos y hay una mayor demanda verdad agregada verdad entonces es necesario proteger el hábitat de estos chapulines de tal manera que hay comunidades que han prohibido que han organizado movimientos sociales en torno a la construcción de por ejemplo de 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 infraestructura urbana en zonas donde ellos mismos colectan los chapulines porque es un medio de subsistencia entonces hay sociólogos geógrafos biólogos que estamos trabajando en estos proyectos para analizar cómo es que un ingrediente de la cocina puede evitar la degradación ambiental en términos de agregación primer consejo agregación estamos de acuerdo aquí les dejo un artículo si quieren también un poquito profundizar sobre esto lo publiqué junto con algunos colegas hace un par de años en 2018 los los cocineros como creadores del cambio desde la cocina el conocimiento indígena y la comida tradicional como innovaciones para la sustentabilidad cómo podemos hacer que las innovaciones de la sustentabilidad se entreguen a una demanda global por comida más sana por comida más sustentable consejo número 2 la compensación la compensación no es otra cosa más que compensar de una región a la otra verdad es decir pensemos en en la manera en la que se planteó sembrando vida no quiero ser muy muy crítico al respecto me cuesta mucho trabajo no serlo pero la idea de sembrando vida era está basado en en la secretaría del trabajo más no en la secretaría del medio ambiente entonces qué era pues crear trabajo verdad para las personas crear medios de subsistencia digamos por medio de la reforestación lo que ha pasado en muchas comunidades de michoacán guerrero tabasco oaxaca chiapas michoacán y en la península yucatán es que se han talado bosques enteros endémicos para sembrar lo que el programa te dice verdad entonces el gran problema es que no ha habido un administrador en este en estos programas que se dé cuenta que estos procesos de compensación muchas veces lo que originan son más problemas ambientales como en el caso de sembrando vida no otro caso sumamente interesante desde el desde la sociología porque vale un área verde porque qué valor tiene qué valor tiene un bosque en medio de un bosque perdón un árbol en medio de un bosque y qué valor tiene ese mismo árbol en medio de la ciudad hay una serie de estudios desde la sociología que hablan justamente los valores instrumentales para qué le sirven a la población los árboles para que el valor intrínseco del árbol el valor el valor en sí mismo del árbol su belleza su espiritualidad etcétera etcétera y cómo es que estos dos se constituyen como el valor relacional de la naturaleza en el diagrama vemos una una fotografía de una ong en europa que va a paga el parqueo de los coches y en lugar de estacionar un coche pone un parque urbano para hacer yoga y la gente va pasando y entonces tienes que ves eso y te tiras a hacer yoga junto con con ellos porque saben que no están hablando del valor del suelo para el uso de un coche no es un valor instrumental sino un valor intrínseco y relacional entonces hay que pensar en compensar a la naturaleza y compensarnos con la naturaleza por medio de estos otros valores que están más basados en lo social que en lo económico y bueno esto a mí me trae como conclusión digno a los incentivos y desincentivos económicos cuando hay una multa o cuando hay un incentivo económico se erosionan los valores intrínsecos de conservación es decir la compensación tiene que completamente olvidarse del dinero el pago por servicios ambientales todos esos los programas asistencialistas de gobierno tienen que desaparecer en términos de una dádiva económica porque erosiona las motivaciones intrínsecas para conservar y les dejo otro artículo por si quieren interesarse más en esta idea de la compensación que es este de assessing natures contributions to people que se publicó en 2019 también súper importante en 2018 tercer consejo el aprendizaje que no es otra cosa más que la acción en un lugar que habilita acciones en otros lugares lo que vemos aquí es cómo se ha aprendido a manejar el los recursos minerales imagínense la técnica de la primer foto la explotación de la minería con con este con lámparas este en la cabeza con fuego no con los burros a esta minería que tenemos actualmente que regularmente es canadiense verdad y que explota en 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 una proporción que no es comparable no es este es un proceso de aprendizaje que ha ido en detrimento directo de 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 los bienes naturales de la de la humanidad y por otro lado cuando se habla de la del aprendizaje se puede hablar de esto que les decía del impacto de la pandemia en la producción urbana de alimentos es decir hay patrones que que muchas veces dicen bueno es que la 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 producción urbana de alimentos la verdad es que es más para para es como un hobby no tiene el impacto que debería tener bueno pues ahorita en el antropoceno y para tener un buen antropoceno tenemos que aprender que las ciudades deben ser fuentes de alimentación y de agua verdad habrá por ahí algún administrador que quiera decir vamos a crear un mercado regional de productos producidos en la ciudad verdad ya hay algunos ejemplos interesantes el mercado del 100 el slow food movement en el mundo no que habla de de la producción local y del consumo local necesitamos patrones formales de administración que nos permitan dar el siguiente paso aprender que es algo rentable y que puede cambiar la la foto de la ciudad que imaginamos como algo gris y poco verde Y también les dejo otro artículo al respecto. ¿Cómo podemos influenciar la sustentabilidad global por medio de la investigación basada en el lugar? Un artículo que publiqué en 2017 junto con Patricia Balmanera, súper interesante, y que funciona para justamente analizar cómo podemos aprender de lo local para exponer a lo global. Y por último, el último y tal vez más eficiente mecanismo para generar transformaciones de lo local a lo global, el contagio. Una acción en un lugar se dispersa a otros lugares. Por ejemplo, desde Estados Unidos se nos ha metido en la cabeza la idea que tenemos que tener una SUV, una camionetota, ¿verdad? Aunque esto implique incrementar 70% las emisiones. Entonces, bueno, este es un patrón que se ha contagiado desde Estados Unidos y desde los países del norte a todo el planeta, ¿verdad? Y es un patrón negativo, por eso lo pongo ahí en un recuadro rojo. En verde tenemos otro tipo de contagios muy interesantes. De repente, un viernes, una niña con autismo le dice a sus papás, hey, no quiero ir los viernes a la escuela y quiero hacer una huelga por el clima. Y entonces Greta Thunberg se sienta en la esquina de su escuela y hace un cartel, como lo podemos ver, porque está completamente cansada del rollo. Esto se contagia hasta que se genera este movimiento de Fridays for Future, que surge a nivel primero europeo, después se contagia a Estados Unidos, todo Latinoamérica. Y ahí tenemos una fotografía del Fridays for Future en México, ¿verdad? Entonces, obviamente se han generado políticas públicas de esta manera. El contagio, ¿verdad? ¿Cómo es posible crear mecanismos de transformación contagiando una buena acción a los demás? Y el hombre por naturaleza es copión. Entonces, el contagio es el cuarto mecanismo que podemos implementar desde las ciencias sociales y humanidades para generar transformaciones de lo local a lo global. Entonces, si les pregunto por qué la transformación socioecológica es una agenda de ciencias sociales y humanidades, tenemos que pensar justamente en las tres esferas de transformación. En términos muy sencillos, y ya con esto me gustaría cerrar, quiero ilustrarles cuáles son este tipo de esferas de transformación y cómo se podrían pasar de lo local a lo global. El conocimiento tradicional, por ejemplo, de los ancestros, cómo cultiva, es momento de recrear el conocimiento tradicional y vincularlo no nada más con las soluciones técnicas tradicionales que se piensan, los paneles solares y los coches eléctricos. No, hay que reaprender soluciones técnicas. Aquí les dejo también una fotografía del parque lineal en viaducto que diseñó un colega profesor de la UAMAS Capuzalco y que es un gran ejemplo de cómo podemos implementar soluciones técnicas que a la vez nos retroalimenten mejor. En términos de política, ¿cómo podemos incorporar el conocimiento tradicional a la política pública? Aquí los administradores, los sociólogos, los antropólogos, jugamos un papel súper importante. Necesitamos transformar la política pública, necesitamos pasar de esta idea de milpa que tenemos a la idea tradicional real de la milpa súper megadiversa con un montón de productos y no nada más con un monocultivo de maíz. Y para eso necesitamos una transformación y un cambio político importante. Y la esfera personal. Aquí, bueno, todos tenemos algo que ver al respecto. ¿Cómo vamos a modificar las creencias, los valores, las cosmovisiones? ¿Cómo podemos hacerlo? Hace algunos años, mientras yo estudiaba mi doctorado, vivía con un niño, con un bebé de dos años, que era el hijo de una pareja de mexicanos que vivían allá, y su mamá no hablaba inglés. Entonces yo me registré para poder ir por el niño cuando su papá no pudiera. En alguna ocasión yo fui a una actividad con el niño y les pidieron dibujar papas. Y entonces la gran mayoría de los niños dibujaba un rectángulo, ¿no? Pensando en las papas fritas. Hemos perdido el conocimiento de cómo son las papas en realidad, ¿verdad? Cuando se le pregunta a un niño, oye, ¿de dónde vienen los pollos? Pues del Walmart, ¿no? Este tipo de ilustraciones que podrían parecer extremas ocurren en todo el mundo. No nada más ocurren en Inglaterra o en Estados Unidos, ocurren en México. Nos ocurren a nosotros mismos. El simple hecho de pensar que una milpa es un cultivo de maíz, y no pensar que la milpa es este cultivo que tenía frijol, chile, haba y maíz, ya es algo muy distinto. Está trastocando nuestra esfera personal. Y para trastocar nuestra esfera personal, digamos que es lo más importante en términos de la creación de un buen antropoceno. Cambiar la esfera personal. Y aquí todos tenemos que ver. Y como les decía, pues estas esferas son una gran oportunidad para transformarlo todo. Absolutamente todo lo que vemos en nuestro entorno. Si queremos tener un buen antropoceno, tenemos que transformarlo absolutamente todo. Y el gran reto de la geografía aplicada o de las ciencias sociales y de las humanidades es luchar contra la simplificación, la intensificación y la hiperconexión que les decía allá arriba, ¿no? Y bueno, para cerrar, las transformaciones son muy difíciles de conseguir, a menos que estén profundamente enraizadas en nuestros imaginarios, en nuestros valores y en nuestros sistemas de creencias, que es la esfera personal. Es muy difícil conseguir una transformación a menos que surja de la esfera personal. Aunque toma más tiempo y es más difícil de cambiar, es la que más nos surge transformar. Número dos, la transformación debe pensarse dentro de la inequidad, ignorancia y sorpresas del antropoceno. Estamos en el mal antropoceno, en un camino que nos lleva a tener un antropoceno negativo, dada la inequidad, la ignorancia y las sorpresas del antropoceno, pero sobre todo, dada la negación que tenemos, incluso los científicos, ya no hablemos de los políticos, incluso los científicos no tomamos en consideración la inequidad y la ignorancia que está detrás de las sorpresas del antropoceno. Tercer punto, la mayor transformación es hacia la reconexión de la gente con la naturaleza. Desde su trinchera, desde la administración, desde la sociología, desde la lingüística, desde la geografía, desde la antropología, necesitamos ver de qué manera las ciencias sociales y las humanidades están contribuyendo a esta reconexión. Hace muy poquito, bueno, hace un poquito, hace 2019, la última vez que me subí a un avión, fui a Chile, a Santiago de Chile, a la Conferencia Mundial de Transformaciones, y decía, poniendo a las humanidades y las artes al frente de la batalla. Las artes tienen que jugar una función importantísima en términos de reconectar a la población, a la gente, con la naturaleza. Porque si no existe esta reconexión, no va a haber una modificación de la esfera personal, y por ende no va a haber una transformación real. Y por último, la gran agenda científica es imaginar y construir un sistema socioecológico global justo y seguro para todos. La gran transformación tiene que generar un antropoceno justo y seguro para todos. Y creo que con... Ah, bueno, los dejo con esta cita que me encanta de Buzz Holling, mi biólogo, mi segundo biólogo favorito después de Darwin. Con el conocimiento inevitablemente incompleto vienen sorpresas y errores. Es decir, necesitamos profundizar, necesitamos que las ciencias y las humanidades, las ciencias sociales y humanidades, produzcan conocimiento completo. O lo más completo posible. Porque si no vienen sorpresas y errores. Pero los errores se convierten en posibilidades para un nuevo aprendizaje, no en rutas hacia el fracaso. Esto es sumamente optimista en este momento, ¿no? En el que necesitamos alternativas y rutas para nuevos aprendizajes y evitar aquellas que nos llevan al fracaso socioecológico. Y bueno, con esto los dejo. Les agradezco mucho y espero que haya tiempo para preguntas, comentarios y para que podamos discutir algunos de los puntos que les traje en esta charla. Gracias. Preguntas y comentarios. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, si quieren hacer una pregunta, tenemos dos opciones. La pueden escribir en el chat, si no tienen micrófono. O bien, en la parte de abajo ustedes tienen una carita que dice reacciones, que les permite levantar la mano para que ustedes puedan hacer la pregunta con su propia voz. Pero para mantener un orden, les pedimos, por favor, que levanten la mano. Para quienes nos acompañan en Facebook, pueden escribir la pregunta en los comentarios del video y de este lado la leemos. Mientras ustedes se animan a hacer sus preguntas, les queremos invitar a la conferencia del próximo miércoles 19 de enero que se llama Acompañamiento Psicosocial de Jóvenes con Experiencias de Migración desde la Psicoeducación y será impartida por la doctora Nidia Obregón Velasco. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, desde Facebook nos escriben. Entendemos que es un trabajo que se tiene que atacar desde diversos frentes. ¿Por dónde empezar? Qué buena pregunta. Regularmente cuando hablo de cambio ambiental global, de los riesgos asociados al cambio ambiental global, siempre me preguntan, oye, pero pues es que no hay nada que hacer entonces, ¿no? Estamos completamente perdidos, ya no hay forma de modificar absolutamente nada. Y bueno, yo creo que el primer punto que tenemos que considerar para empezar a hacer una transformación socioecológica es comprometerse con nuestra disciplina. Es decir, muchas veces estamos pensando, por ejemplo, pasa mucho en disciplinas técnicas como, incluso como la administración, el derecho, hasta cierto punto la sociología. Muchas veces se piensa que nuestra disciplina no tiene nada que decir al respecto de los grandes problemas del planeta, ¿no? Y yo creo que el primer punto donde deberíamos empezar es justamente en comprometernos con nuestra disciplina para conocer cómo es que podemos contribuir a la resolución o a diseñar mecanismos de solución para estos grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese sería el primer paso. Y para la gente que, por ejemplo, no está en un ambiente académico o no está estudiando una licenciatura, el primer paso es informarse en su totalidad. Es decir, gran parte de las sociedades en el planeta están tan desinformadas o se informan de maneras erróneas, como vemos en el caso de Estados Unidos, con todas estas personas que creen que el mundo es plano o que no creen en las vacunas también. Están informadas desde una perspectiva poco científica y, pues, que básicamente generan desconfianza y que generan después más problemas de los que se tratan de resolver. Es increíble pensar que todavía haya gente que, por ejemplo, piense que el cambio ambiental no existe. Y lo hay. Entonces, tal vez el primer paso para todas las personas, incluso para los que estamos estudiando o trabajando en la academia, es estar bien informados. Y afortunadamente hay fuentes muy importantes de información que nos permiten estar bien informados, sobre todo ahora, pues, con el Internet y con la fluidez de la investigación científica. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar aquí en Zoom via chat. Nos preguntan, ¿cuántas pandemias aproximadamente faltan después de esta? Más que nada hablando de aquí a 100 años hacia el futuro. Es una gran pregunta. Desafortunadamente no tengo una respuesta para ella. Pero lo que sí les puedo decir es que efectivamente habrá más pandemias. Una pandemia como el COVID-19, que es una característica, un wicked problem del antropoceno, pues, este es una probadita de lo que nos espera. Hay algunos académicos que ya están hablando de las generaciones interpandemias. Los niños que están tomando clases ahorita en Zoom, por ejemplo, el que ya llevan dos o incluso dos años y medio tomando clases en Zoom, son esta generación que va a vivir interpandemias, ¿verdad? Y esto, pues, es algo, es una situación que nos alcanzó, en realidad. Lo que sí les puedo decir es que con certeza habrá más pandemias, tal vez no en términos respiratorios, tal vez menos fuertes que el COVID, pero si no se transforma la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, si no se reduce la degradación ambiental, ¿verdad? Entonces, muy probablemente las pandemias van a ser mucho más fuertes, mucho más impactantes y, sobre todo, mucho más riesgosas para la salud pública. Pero bueno, mientras no haya un verdadero razonamiento científico detrás de cómo evitar la pandemia, es decir, por supuesto, usar cubrebocas, vacunación, etcétera, 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 es muy importante, pero la causa real de este problema está en la degradación ambiental. Si queremos evitar pandemias en el futuro, tenemos que pensar en cómo reducir los impactos de la degradación ambiental y cómo transformar nuestra relación con la naturaleza. De cualquier otra forma, estamos destinados a sufrir pandemias, pues, de aquí a 2100, que la población en el mundo se estabilice, ¿no? ¿De manera eficaz a las empresas respecto a las repercusiones ambientales que implican sus operaciones diarias? Ese es un gran tema, una gran pregunta también. Hace un par de meses, ¿no? Fue la COP26. Regularmente en la COP26, que son estas reuniones mundiales donde todos los países tienen representantes y donde, pues, México ha jugado un rol sumamente importante en la historia de estas convenciones, pues, se emiten recomendaciones para que las empresas dejen de contaminar, dejen de emitir, de emitir, de generar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. En la historia de estas convenciones ha habido muchas muy exitosas y muchas que han sido completamente desastrosas y poco exitosas. La COP26 a mí me parece que es muy poco exitosa, en muchos sentidos, pero una muy exitosa fueron los Acuerdos de Montreal, por ejemplo, que fueron los que dijeron, a ver, hasta aquí llegamos con el consumo de clorofluorocarbonos, que son los principales contribuyentes al hueco en la capa de ozono. Entonces, las empresas tuvieron que regular su emisión de clorofluorocarbonos y entonces se redujo el problema del ozono en el planeta. Sin embargo, ahí surgieron políticas públicas que eran vinculantes, es decir, que desde esas reuniones mundiales surgieron y se hicieron políticas públicas, se acataron y se hicieron regulaciones que tenían consecuencias. Entonces, tal vez, en este sentido, a nivel, digamos, de empresas, es necesario que los gobiernos tomen en serio esta necesidad que tenemos de transformar nuestro planeta y de veras crear mecanismos que impidan que haya emisiones, que haya contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el gran problema no es tanto que se piense en reducir, el gran problema es que una transformación tiene que ser radical. Si pensamos en reducir en 30% nuestras emisiones, pero continuamos con la producción increciendo como estamos actualmente en México, para 2030 vamos a producir las mismas emisiones que Alemania, por ejemplo. Entonces, es necesario radicalmente transformar, no reducir, sino radicalmente eliminar comportamientos y operaciones diarias, como dicen en la pregunta, que son dañinas al ambiente. No hay de otra. Miguel escribe, Mi tesis abarcó problemas medioambientales y la transformación del entorno en el estudio reflejó que muchas personas no se dan cuenta del cambio a pesar de ser evidente. Y esto se transforma en una poca prevención entre los riesgos naturales y hacia el medioambiente. ¿Qué técnica recomiendas, además de la información, para generar conciencia, ya que hay gente informada que no pone en práctica la información? Muy buena pregunta también. También, híjoles, los científicos estamos acostumbrados a armar discursos de enseñar. ¿Cómo vamos a enseñarle a la comunidad local a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a enseñarle a los pueblos indígenas a producir? Y si no vamos a enseñar, vamos a salvar. Vamos a salvar de la ignorancia al pequeño grupo de productores, al grupo indígena, al grupo campesino, porque, bueno, pues no saben, ¿verdad? Aunque hay miles de años de antecedentes en términos de tradición oral y cómo han aprendido a cultivar sus tierras. No va a venir Rafael Calderón, que se formó en Inglaterra, a enseñarles cómo cultivar. Entonces, el gran problema es justamente ese, que se piensa que se puede enseñar a hacer las cosas. Yo creo que la técnica más apropiada que hemos implementado en muchos casos, en un proyecto de investigación que yo estoy coordinando ahorita entre Inglaterra y México, es poner de frente a frente a las personas. Es decir, hemos juntado grupos que han hecho cosas muy exitosas en un lado con otros grupos que han hecho cosas muy exitosas en otro lado y aprenden juntos, aprenden uno del otro. Entonces, hay tres técnicas importantes que yo le daría a Miguel en términos de éxito para generar esta información y cambiar la conciencia de las personas. Primero, generar patrones de retroalimentación diferentes. Este tipo de enseñanza, de autoaprendizaje, de autoorganización, surgen no de alguien que venga de fuera y te diga cómo hacer las cosas. Tienes que sentar a los actores con otros actores para discutir y aprender entre sí. Retroalimentación, conectar, conectividad. Cómo conectamos a un grupo con otro grupo y eso hace que aprendan y eso hace que se junten y eso hace que se generen cambios de conciencia y de comportamiento. Conectividad y retroalimentación. Retroalimentación, conectividad y diversidad. Es decir, hagamos que las personas tengan una gran diversidad de opciones para hacer cosas. Si nosotros reducimos la diversidad de acciones para implementar, nosotros estamos reduciendo la manera en la que las personas piensan de las cosas, la conciencia social alrededor del ambiente. Y esto tiene que cambiar también. Entonces, son tres mecanismos muy prácticos y, por supuesto, los cuatro que les acabo de decir ahorita de transformación, cómo pasar una transformación local a una transformación regional y global. Cualquier cosa, después, Miguel, si quieres, me puedes mandar un correíto electrónico o algo y lo podemos discutir más a profundidad. La disponibilidad de impartir esta información con grupos pequeños de emprendedores dedicados a la comercialización de productos, reforzando la transformación de la forma o hábitos de consumo. Voy a hacer un paréntesis antes de darle la palabra nuevamente al doctor Rafael. Les recuerdo que todas las conferencias son grabadas. Posteriormente las subimos a YouTube. Entonces, la información queda disponible para quien guste. Y también están en nuestra página de Facebook. Y ahí pueden ver también el video. Por supuesto que sí. Yo, con todo gusto, siempre estoy dispuesto, sobre todo, a platicar con gente que esté fuera de la academia y que esté haciendo cosas relacionadas con los problemas ambientales que nos aquejan. Con todo gusto están mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico. Sin problema podemos platicar. Y incluso este tipo de cosas son, ahorita pues les presenté algo muy general en realidad que viene de muchos proyectos y de muchos artículos que he estado publicando últimamente. Pero hay una gran cantidad de temas que se pueden tratar así muy particulares, con productores, con comunidades forestales y con otros grupos urbanos con los que estoy trabajando también. La idea es ponernos, como les decía hace rato, Miguel, sentar gente, hablar entre todos, aprender, autoorganizarnos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para el doctor Rafael? Pues si ya no hubiera más preguntas o comentarios. Miguel dice gracias. Muy bien, pues yo igual les agradezco muchísimo, les agradezco mucho su atención. Creo que el objetivo principal de esta charla en realidad era dispararles la curiosidad en torno a estos temas, esperando que ustedes encuentren utilidad en estas discusiones, sobre todo en torno a que de veras necesitamos hacer algo por crear una conciencia social, por crear una masa crítica que transforme la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza. Entonces les agradezco mucho a todas y a todos, y a ti, Guadalupe, por organizarlo también y moderar. Te agradezco muchísimo. Ya veo acá a Josué también. Qué gusto. Antes de despedirnos. Perdón, perdón, Lupita. Estimado Rafael, te agradecemos mucho tu presencia, tu disertación, tu conferencia que nos ha ilustrado, nos ha alertado. Creo que esa parte es la que deberíamos de llevarnos, nos has informado, pero nos has alertado sobre las implicaciones y nuestra responsabilidad y corresponsabilidad como seres humanos, como profesionistas, para estar cercanos con nuestra realidad, nuestro entorno. El mañana no es mañana. Se construye desde hoy, desde ayer. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. Entonces, excelente conferencia. Te agradezco muchísimo esta parte. Y, pues, un abrazo a la distancia, Tocayo. Un abrazo. Mil gracias, mil gracias. Y, bueno, no lo pude haber dicho mejor. La verdad es que muchas veces estamos tan imbuidos en otros temas, en otras cosas, en otras ideas, que de veras necesitamos hacer un esfuerzo por encontrar el trasfondo de las cosas, el origen de los problemas, aunque sean complicados, como en el caso de los que les presenté hoy. Y, bueno, pues, la idea es mantenerse muy bien informados y actuar. No hay más. Exacto. Es más complicado que nuestro mundo se nos acabe. Exacto. Esa película que está de moda ahora de No Mines Arriba, con toda la parte política chusca que tiene, pero finalmente es el mundo se nos puede acabar. Sí, sí, sí. Es una cuestión que tenemos. Entonces, no es para hacerlos deprimir, chavos, chavas, es para que justamente concedemos la acción mínima que ustedes consideren hacer, pero esa mínima ya es algo contrario a lo que estamos en general no haciendo. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso desde esta parte. Muchas gracias. Lupita iba a dar un aviso, los avisos parroquiales, Lupita. Bueno, antes de despedirnos, queremos invitarles a que prendan su cámara, si pueden hacerlo, para poder tomar una foto de recuerdo. Ya sé que es a la distancia. Normalmente nos juntaríamos, sentiríamos calor o malo ahorita que hace frío, pero no podemos hacerlo así. Entonces, por lo menos para que quede una foto de recuerdo. Y mientras se animan a prender sus cámaras, no lo criticamos si alguien no se peinó, si tienen ropa aventada atrás, eso no lo criticamos. Nuevamente les queremos recordar la invitación a la conferencia del próximo día 19 de enero, Acompañamiento Psicosocial de Jóvenes con Experiencias de Migración desde la Psicoeducación, que será impartida por la doctora Nidia Obregón Velásquez. Bien, ya tenemos aquí algunos. Los otros no terminan de prender su cámara. Entonces, pues vamos a tomar la foto con los que estamos. Muy bien, gracias Rey por estar con nosotros. Luis y estimado Luis Guillermo también. Celeste. Entonces, Miguel, evidentemente el tema que le interesa. A lo mejor se va contigo a posgrado, porque Miguel es muy fanático de esta parte, muy preocupado por el tema ambiental. Entonces, ahí te lo encargo. Acá estamos esperando gente para la maestría y el doctorado. Urge, urge, urge. Bienvenidas todas y todos. Todos que quieran. Yo pensaba en Miguel porque conozco de su tema, pero todos va para allá. Bueno, un abrazo. Ya va la segunda foto. Ahí va, ya tomamos la primera. Va la segunda. Listo. En un rato más te la hacemos llegar. Y nos preguntas si podemos compartir tu correo electrónico. Absolutamente. Todo mi correo electrónico, mi teléfono. No hay ningún problema. Estamos ahí siempre pendientes de platicar con gente y con estudiantes y con colegas y amigos como ustedes. Te agradecemos mucho. Entonces, en un momento lo subirá Lupita en la cuenta de Face de Atención a Alumnos. Y pues nos vemos entonces próximamente. Espero que nos veamos en algún momento, estimado Tocayo. Y saludos a todas, a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana.